Los concursantes tienen que hacer fast bridge recto o cualquier cuenta que quieran hacer recto, la verdad, el que ustedes quieran, pero el más rápido, obviamente. Así que empieza en 3, 2, 1, ¡ya! ¡Hala! El equipo azul, el equipo azul. El equipo azul ya empezó, ya empezó, ya empezó el equipo azul. El equipo amarillo y el equipo azul van muy empatados, ¿eh? Tienen que llegar sanos y salvos, tienen que acordarse qué team son. Like y suscríbete al canal del queso pestoso. El primero que llega a la parte de arriba va a ser el ganador. A ver, primer lugar va David, ¿eh? Va en primer lugar, pero lo tienen que secar volando. Uy, está buenísima la caña, ¿eh? Chargón, Chargón va a ser el primer lugar. Osvaldo, Osvaldo está al lado de ti, Osvaldo. ¡Lol! ¡Lol! Tercer episodio de la escuela de PVP, chicos, y fue todo un desastre. Para los que estuvieron ese día de grabación por mi canal de Twitch, supieron que se hizo demasiado, demasiado desastre mientras estábamos intentando grabarlo. La organización fue muy rara porque al haber tantas personas en un mismo mapa tratando de organizarlas, pues salió un desastre. Ah, pero el equipo naranja tenía que llegar al naranja, no al rojo. Se están confundiendo, ¿eh? Se están confundiendo. Del rojo no ha llegado nadie. No, el Chargón se metió, se metió desde últimos. ¡El Benja quiere jugar de a huevo! Pues le quitamos los bloques y ya, hermano. ¿Cuál es el problema? Creo que nadie entendió la dinámica. Pero espero disfruten el video, traté de resumir las mejores partes, espero disfruten demasiado esta tercera parte de la escuela de PVP. Y chicos, aclaro que ahora mismo, cuando estén escuchando esto, estoy grabando la cuarta parte de la escuela de PVP. Si quieres aparecer en la escuela de PVP en el video que voy a subir la semana que viene, lo único que tienes que hacer es ir a mi link de Twitch que está en la descripción y en el comentario fijado. Y ahora mismo, chicos, estamos grabando la escuela de PVP número 4. Así es que, por allá los espero, chicos, espero disfruten. Y muchas gracias a los casi 5.000 seguidores en Instagram, chicos. Me siguieron bastantes personitas. Muchísimas gracias por seguirme. Ya saben que a los 10.000 seguidores nos habilitan la opción del swipe up. Y posiblemente hagamos un sorteo de cuentas premium y de Kid Gamer. Chicos, ya estamos en el lado en donde se va a poner en práctica la escuela de PVP. Y como pueden ver, son distintos obstáculos los cuales tienen que hacer estos tremendos concursantes. ¿Qué están escribiendo aquí? El mejor, lo mal, o es que guapo. No tenían ningún sentido en los carteles, ¿sabes? Ok, chicos, les voy a explicar más o menos cómo va a estar la onda. En este lado va a ser una escuelita, pero de Brizzly Bridge y de técnicas más que de PVP. Y al final, la mera final, el equipo que ganen. Porque, por ejemplo, si gana el equipo amarillo, si gana el equipo naranja, si gana el equipo rojo, si gana el equipo amarillo, azul, perdón. O si gana el equipo verde, lo que van a hacer al final es concursar en una arena de PVP. Así es que, chicos, por favor. Hola, que si yo... Gracias, Luchito, por esos bits. Gracias demasiado. Y un saludazo, señor Luchito. Bueno, entonces, les voy a explicar, chicos. En esta fase, los concursantes tienen que hacer Fast Bridge recto o cualquier puente que quieran hacer recto, la verdad. El que ustedes quieran, pero el más rápido, obviamente. Si quieren hacer un Moonwalk, pues aviéntenselo. Pero si se caen, va a perder automáticamente su equipo. Dependemos de dos personitas. Si se caen aquí, ripean todo el esfuerzo que hay por detrás. Y, pues, esfuércense mucho. Así es que, de aquí a acá, tienen que hacer igual un puente. El que ustedes quieran a su gusto. Y, en esta sección, que es la segunda etapa, lo que tienen que hacer es un tipo Parkour apoyándose de los bloques que tienen ustedes. Obviamente, de aquí a acá no va a llegar un salto. Tienen que hacer un pequeño puente. Y hacer puente, puente, puente para llegar acá y hacerle un relevo a los de aquí. El relevo va a ser un Parkour igual, pero distinto. Porque el azul tiene que llegar a esta arena. Y de esta arena, se tienen que ir en vallas a esta otra arena. Está muy confuso, chicos, pero los concursantes deben de entender eso, ¿ok? Ahora, llegando a este punto, tienen que pasar por agua. Tienen que pasar por un laberinto por agua, que es algo difícil. Porque si brincan así, se van a caer. Lo que tienen que hacer es llegar y recto, caminar, dejarse caer y brincar, ¿ok? Así es que, bueno. Ahora, tienen que ir recto. Este sí es recto, chicos, no es confuso. Tienen que ir recto al de donde están. Y los últimos concursantes, lo único que tienen que hacer es llegar a la meta. Sin caerse, obviamente, pero pasando por unos obstáculos. Así es que es lo único que tienen que hacer, chicos. Espero que tengan mucha suerte. Y, pues, va a estar muy difícil. Rafita, Adrián, ¿están preparados para organizar y para darle inicio a esta hermosa competición? En efecto, papi. ¿Están todos listos, entonces? ¡Oh, Dios! A ver, aclaro. Les voy a dar la indicación. En el momento en que yo ponga ya, es ya. Like y suscríbete al canal del Queso Pestoso, papu. Ya les dije, hasta que no llegue su team, no pueden avanzar ustedes los de otras fases. Así es que empieza en 3, 2, 1. ¡Ya! Tienen que tocar las dos fases, Mike. Tienes que tocar las dos fases. Mike va a perder porque se está saltando una fase. ¡Hala! El equipo azul, el equipo azul. El equipo azul ya empezó, ya empezó, ya empezó el equipo azul. Van. ¡Uy! Se cayó uno. ¡Uy! Se cayó uno. Se cayó el otro, se cayó el otro. ¡Psycho! Se cayó. Cuídate mucho, por favor. Ve el equipo naranja. El equipo naranja va muy rápido. Ya, ya va a llegar. No, ahí está. Equipo naranja, Sergio. Vayan rapidísimamente. El equipo naranja va muy rápido, ¿eh? Están jugando muy safe algunos. Sí, es lo que me estoy dando cuenta. Pero miren, el equipo naranja viene de rúcula. Va a ganar. ¿Qué otro equipo? El equipo verde. El equipo verde ya va más runeando. Porque ve, el equipo verde ya tiene... El equipo naranja va ganando. Ah, pero el equipo naranja tenía que llegar al naranja, no al rojo. Se están confundiendo, ¿eh? Se están confundiendo. Del rojo no ha llegado nadie. Se cayó, se cayó el azul. Se están cayendo. Liz, Gigi. Tienen que llegar sanos y salvos. Tienen que acordarse qué team son. Ahí está, el amarillo. Es que son tres amarillos. ¿Qué pedo? No puede haber tres amarillos. Es que siento que se confundieron con el naranja, güey. Se confundieron un buen. Sí, se confundieron los colores. Como vaya, amigos, como vaya. El amarillo. El amarillo se cayó, un amarillo. Uy, mira, el naranja. El naranja también se cayó por quererlo hacer rápido. Está buena esta estrategia que usamos, ¿eh? De las escaleras con el agua. Mira, los verdes están batallando. Nadie ha llegado del azul. Nadie ha llegado del azul. Pobre de los azules. Apenas va llegando, apenas va llegando. Ya, el verde ganó. Verde ganó. Ganó, ganó, ganó. Oye, a ver una cosa. Chargon se metió. Se metió desde últimos. Creo que nadie entendió la dinámica. Tres, dos, uno. Ya. Pato está solo en la primera, ¿eh? Pero está jugando safe porque si no... Sí, demasiado safe porque si pierde, GG. De hecho, le podríamos dar una ventajilla. Pero bueno, de todas maneras, tiene que dejar palo. Sí, déjala. Sí, debe dejar varita. Ok, los dos vayan. Que los dos concursantes vayan. O sea, no importa si no tienen varita. Uy, mira, este joven se pone a hacer un tremendo fast bridge. Tremendo fast bridge. El equipo amarillo y el equipo azul van muy empatados, ¿eh? De hecho, van muy alineados. Va por adelante el azul. Se cae un vato. Ahí está. Daniel, Daniel llegó. Les dio una varita. Uy, qué pedo. Aquí son tres. Aquí son tres. Va bien este pedo, va bien este pedo. El equipo más atrasado creo que es el verde, ¿no? Sí, sin pedos. Sí, creo que sí. El verde. Pero es que el Benja quiere jugar de a huevo. Pues le quitamos los bloques y ya, hermano. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, hermanito? Ahí está. Mira. Uh, ahí vemos un Vegetita. ¿Vegetita Tarzán o qué es eso? Danielus está a punto de llegar. Se mataron solos. Ah, mira. Ya van por el agua, ¿eh? ¡Hala! ¿Quién es el equipo Iron? ¿El equipo Iron es el verde? Naranja, naranja. No, el naranja. El naranja, naranja. Ok, el naranja ya está a punto de llegar. El naranja, de hecho, va a llegar porque... Mira, y aquí está Zekert en el equipo de naranja. Yo digo que se la repartan. Zekert y Ackman, rápido porque les van ganando, ¿eh? ¡Oh, no! ¡No! Va, Zekert. Va, Zekert. Eres la esperanza. Eres la esperanza. ¿Qué están haciendo acá, güey? Acá, acá, acá. Mira, ve, ve, ve. No sé. No lo tienen por qué hacer, pero bueno. Pero todas las personas están desperdiciando tiempo. Mira. El rojo, ve el rojo. El rojo, el rojo va a ganar. El rojo va a ganar, chicos. El rojo va a ganar. Hizo lo que te dije. Ya ganó el rojo. Sí, güey. El rojo, el rojo ganó. No, se va a caer. Tiene que guardarlo. Tiene que guardarlo. Si no, no guardan. Segundo, naranja. Tercero, azul. Y por lo visto, cuarto va a ser el amarillo. Pero se están subiendo hasta arriba. Desperdician tiempo. Bueno, para mí es desperdiciar tiempo. Pero todo nervioso. Todo nervioso. Joelcito. Velo, velo, velo. Bien nervioso. ¿Por qué no ponen bloques, WTF? Tardándose media hora. Media hora en ir de un lado a otro. Yo les dije que no desperdicien sus bloques. Creo que ya no tienen más. La vida de un rusher. Pero esta es la vida de Joel. Sé como Joel. Rafa va a hacer el conteo. Que, chicos, el primero que llega a la parte de arriba va a ser el ganador. El segundo y el tercero van a perder. Y yo, obviamente, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, etcétera, etcétera. Pues van a ser, obviamente, perdedores. El único que va a ganar premio es el primer lugar. Espero que estén todos preparados, chicos. Porque en cuanto se quite la barrera de piedra madre van a tener que subir. Tienen caña. Tienen que hacer todo lo posible por tirar a su enemigo o a su amigo. No sé que sea de ustedes la persona que esté a su izquierda o a su derecha. Así es que, por favor, hagan el esfuerzo de tirar a quien sea. Empezamos ahora. Rafa, haz el conteo. En tres, dos, uno, ya. Empieza, chavales, empieza. Se sacan volando. ¡Qué ratas se sacaron! Volando antes de tiempo. A ver, primer lugar va David, ¿eh? Va en primer lugar, pero lo tienen que sacar volando. Uy, está buenísima la caña, ¿eh? Sí sirvió la caña. Sí sirvió la caña porque se va en un costadito. Chargón, Chargón va a ser el primer lugar. Osvaldo, 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 está al lado del tío, Osvaldo. No, Osvaldo. ¡No! Remontadota. Osvaldo ha sido el ganador de esta hermosa contienda. Osvaldo, mis respetos, hizo el mejor papel. De hecho, venía uniformado, venía camuflajeado el papu. Osvaldo, ¿tiene algo que decir esta situación de gane? Ah, antes que nada, Osvaldo, dime tu Twitter. Escríbeme por aquí tu Twitter. Te mando un mensaje, me pasas tu PayPal y te hago el depósito. Osvaldo, gracias por haber estado y por haber concursado en este hermoso episodio. Y muchas gracias también a los dos maestros, ya saben, los típicos maestros, Rafogos y Adrián. Que la verdad, les tengo que agradecer mucho. Bien, muchas gracias a los de Ariel por acá. Ah, sí, ayudaron mucho, ayudaron demasiado. Ayudaron bastante los papus, nos echaron la mano en cuanto a comandos, en cuanto a tepear, etcétera, etcétera. Este men por acá, ¿qué está haciendo? Y pues bueno chicos, espero les haya gustado esta tercera parte de la escuela. Si quieren otra tercera parte, con un premio más gordo, con un premio más exquisito. Y obviamente modalidades más épicas, pues apoyen el video con bastantes likes. Espero os haya flipado este hermoso video. Y nos vemos chicos, hasta la próxima. Adiós.